Muy buenas a todos gente, soy Vexen y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos ya con la beta de nuevo FIFA, bueno, AFC Mobile y AFC Mobile que va a ser muy raro, pero para mí sigue siendo FIFA Mobile y me seguiré refiriendo a este como tal, ¿vale? Muchas cosas, primero de todo, para instalarlo tenéis en la descripción un link a AFC Price donde tendréis por su bien los archivos necesarios para hacer la instalación de la APK y también la VPN que he utilizado yo que es TunnelBear, ¿vale? No está patrocinado nada de esto, para que lo sepáis, es la que yo siempre utilizado y al fin y al cabo es la que más me gusta a mí. Recordad que solamente funciona si la VPN está activa en el momento de entrar al juego en Canadá, Australia, Malasia o Rumanía. Para la gente de Latinoamérica recomiendo que cojáis la región de Canadá, si sois de Europa, Rumanía, ¿vale? Por el tema de los servidores que no sé si siguen activos en el juego. Dadme un segundo que lo revise, ¿vale? Porque son muchas cosas, aunque no parece que estén los servidores, parece ser que los han quitado. Obviamente esto luego se puede ver perfectamente con todo y es que son muchas, muchas cosas, ¿vale? Este es un juego completamente diferente, ¿vale? Utiliza la misma base pero es un juego diferente, ¿vale? Lo que he estado viendo así de primeras ha sido primero de todo, el equipo es diferente, todo es diferente, ¿vale? Y es una cosa muy importante y es, por ejemplo, que ya no hay refuerzos de habilidad. Si nos metemos a la carta de un jugador cualquiera, por ejemplo aquí Lukaku, aparte que dice que tiene skills, ¿vale? Que estos son, pues literalmente, en entrenamiento, nos va diciendo en entrenamiento cuánto va sumiendo y todo y también, bueno, estas son cositas ya que iré contando en otros vídeos y iré cubriendo más específicamente en un futuro, ¿vale? Pero nos han cambiado todo. Porque ahora nos ponen, en vez de la página de ese jugador, nos dan un apropiado del jugador, obviamente, que es muy, muy bonita y ahí nos dan los rasgos aquí, Power Header nos dice que hace cada rasgo y hay entrenamiento, pero como podemos ver, no hay nada de refuerzos de habilidad. Y esto es en el mercado que es igual que siempre, ¿vale? Igual que en esta temporada. Y no hay refuerzos porque ahora los jugadores fuera de posición van a bajar su media. No hay jugadores de esfuerzos tal. Ha sido un cambio muy radical y esto no sé cómo va a afectar. Tendré que informarme bien, obviamente, cuando ya tenga una buena información al respecto y os guarde una buena información, tanto por mis redes sociales como por aquí, grabaré muchos vídeos explicando las cosas de la beta. Voy a grabar muchos vídeos. Y nada, luego también una cosita así importante que haya que notar. Han activado nuevos tiros, han activado nuevos regates, han activado muchas cosas nuevas, ¿vale? En el gameplay hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, ahora podemos hacer que haya más espacio entre los botones si tienes dedos muy grandes, pues obviamente es algo típico. Puedes hacer que cambien los lados, como siempre. Visual Display, el radar. Power Shots, nuevos tipos de tiros, que son tiros manuales, que están muy bien. Tips para el control, aprendemos sobre los controles, que es un vídeo. Luego el pase avanzado y el tema de los pases con el tapping, que eso es lo que tuvimos en la última aplicación de gameplay de la versión oficial. Luego también Fast Power App Rate, que esto es básicamente que todos los pases, tiros, etc. sean un poco más rápidos, que es decir, que haga más rápido. Autoplay, autopase y tiro. Luego Crossing Assistance, que es básicamente la existencia de los centros. Luego el Player Autoswitch, el Player Autoswitch Mod. Y luego, regates contextuales. Que es decir, que regatear va a ser mucho más rico, sobre todo para la gente que le gusta. Vale, pues luego aquí tenemos aquí un montonazo de cosas. Básicamente todo lo que hay para la beta. Si vais a jugar la beta, por favor, dad feedback. Es lo que se pide, sobre todo para eso es una beta, no para jugarla como tal. Y luego el mercado, pues ya sabemos cómo es, la verdad. Porque aquí, mirad, pues, decimos, ¿Quieres un The Bruin? Tres millones de monedas, un poco caro, ¿no? O ¿Quieres un EPP? También, ¿cuántos son? Tres millones de monedas, muy caro. Vale, vamos a ver, filtros, ¿qué hay? Como podemos ver, ya no hay filtro de refuerzo, ya hay filtro de programas, ¿vale? Que no hay, obviamente. Posiciones. Rangos. Que esto no sé cómo va a funcionar. Luego, equipos. Ligas, naciones, regiones. ¿Cuántas skills queremos que tenga un jugador? Porque las skills extraño parece que van a ser mucho más importantes. Y calidad. Obviamente tenemos bronce, plata, oro. Adiós a los élites, por ahora. Y a los legendarios y tal. Veremos cómo funciona esto, porque es muy, muy extraño. Vale, por ejemplo, si yo pongo aquí y lo doy a search. Vale, es ya jugadores con rangos. Es decir, que podemos vender jugadores con rangos. Punto a favor. Vale, son cositas. Así que, pues, estoy viendo sobre la marcha. También tenemos aquí, posiblemente, monedas. 70.000 monedas. Este es 70.000 FC coins. Vale, luego aquí tenemos, posiblemente, lo que es room. Que esto es lo que hemos visto en las versiones asiáticas durante mucho tiempo. Que es simplemente, pues, bueno. Aparte de los nuevos emotes, que son la leche. Básicamente aquí podemos customizar, personalizar los números de los jugadores. Personalizar las equipaciones que queremos. Por ejemplo, esta la quiero en la vida real porque es preciosa. Luego, posiblemente, también tenemos el balón. Que si lo queremos cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estoy buscando, sobre todo, el tema de skill moves y tal. Y ahora ya, pues, en un futuro, los FC points y las gemas. Ya os iré contando. Vale, luego, posiblemente, también tenemos los amigos. Y lo típico que hemos tenido siempre. Así que nada, gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Es un vídeo cortito. Ya haré directos jugando, comentando y todo. Y nada, hasta la próxima. Adiós.